Ya comienza Campus Deportes, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todos. Aquí estamos comenzando Campus Deportes como todos los martes a través de la señal de Sama TV en el canal público de la Universidad Nacional de San Juan, el canal público de la provincia de San Juan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen martes para todos. Hoy estamos solos, les mandamos un saludo enorme. Toda la fuerza, toda la mejor vibra, la muy buena onda para Maru Silva, que no está con nosotros. El martes que viene estará y esperemos que todo salga muy pero muy bien. Señores, estamos en Campus Deportes comenzando un gran programa. Tenemos muchas cosas para compartir con vos, pero mejor veamos los avances y ya venimos para desarrollar todos los temas que tenemos para esta tarde. ¡Suscríbete al canal! Pasa todo por ahí porque hubo clásico, ganó Universidad, estuvimos con los más pequeños que también comenzaron su calendario de encuentros. Hay muchos encuentros en el calendario. Cada 15 días van a haber diferentes encuentros, diferentes motivaciones que van a tener estos encuentros para los más peques del rugby. Y por el otro lado estuvimos con el fútbol también, que el próximo fin de semana estarán ya también pateando la pelota en el torneo que juegan todos los años allí en el departamento de Santa Lucía. Pero rápidamente vamos a comenzar con la parte académica que tiene el deporte de la Universidad Nacional de San Juan. Porque se firmó un convenio, ustedes saben, el año pasado con la Federación San Juanina de Patín y las autoridades de la Universidad. Y en el medio está la certificación de los entrenadores de hockey sobre patines. Sí, nuestro deporte, el que más alegrías nos ha dado a los argentinos, es el que nos hace vibrar a todos nosotros. Bueno, no tenía certificación para sus entrenadores, para sus técnicos. A partir de ahora ya ha comenzado justamente este año el curso nivel 1 para entrenadores. Estuvimos con Nancy Herrera y con Rubén Sillero, las autoridades de la Federación San Juanina de Patín y esto nos contaban al respecto. Gracias al aporte y la colaboración incondicional del rector, señor Berenguer, que en septiembre nos permitió firmar este acta acuerdo entre la Universidad Nacional de San Juan, una casa de altos estudios muy importante para nuestra provincia y el país, conjuntamente con la Federación San Juanina de Patín, apoyando uno de los proyectos de gestión con el que iniciamos allá por el 2021, que era trabajar fuertemente sobre lo que tiene que ver con formación y capacitación y también, bueno, también con algunos proyectos de investigación que más adelante iremos consolidando junto con la Universidad. Así que muy contentos y satisfechos porque ya hemos dado inicio al primer curso de entrenadores nivel 1 hace dos semanas con, bueno, una alta participación en las inscripciones y también hoy en el cursado. Para nosotros lo consideramos muy importante porque a nosotros nos permite, o a la gente que salga del curso, digamos, el tener el título de la Universidad y de la Federación es muy importante, no solamente yo a nivel provincial, sino un poquito más hacia otras partes del mundo. Bueno, con la previsión del hockey a nivel internacional, los dos sellos, digo, es importante. Sí, sí, es importante y sobre todo esto que, bueno, siempre hemos remarcado dentro de los objetivos del proyecto, que es en esta trazabilidad del curso, la parte, digamos, netamente deportiva, que es la que estamos aportando desde la Federación, con personas que se han presentado a una convocatoria para poder ser parte del cuerpo docente, pero también con todo lo que tiene que ver con la formación integral de las personas que están netamente dentro de lo que es la educación y formación de niños, de jóvenes y de adolescentes. Porque, bueno, todo esto tiene que ir de la mano, sí, en esta cuestión de todo lo que es la parte educativa y consolidar los valores que traen cada uno de sus familias. Así que, bueno, más que importante para nosotros. ¿No será la primera corte, pregunto yo? ¿Habrá otros niveles de curso para entrenadores? Sí, sí, o sea, este curso de entrenadores está contemplado con tres niveles, uno, dos y tres, o sea, serían tres años para obtener la titulación. No obstante así, dentro del proyecto tenemos certificaciones que van a permitir dar la posibilidad de que sean tenidos en cuenta en las distintas instituciones y también formen parte, en forma directa de los proyectos de iniciación y los programas que nosotros tenemos desde la Federación, como son los programas de iniciación deportiva en los departamentos, donde por ahí ayudamos y aportamos desde la Federación con la parte de entrenadores y también con el tema de lo que tiene que ver con los procesos de selecciones provinciales que también administra la Federación. Bueno, pasaba la presidenta de la Federación San Juanina de Patín contándonos estos detalles de este curso que ha comenzado hace algunas semanas atrás en el Zoom del Palomar para entrenadores con un muy buen marco de asistentes, pero también la semana pasada hubo el inicio de capacitaciones para árbitros totalmente gratuito y que también es parte de este convenio que tiene la Universidad Nacional de San Juan con la Federación San Juanina de Patín, tema que vamos a ver la próxima semana en Campus Deportes. Abrimos un capítulo aparte ahora en este programa porque vamos a presentar un informe que hemos elaborado con los diferentes entrenadores, aquellos entrenadores que tienen un pedazo de historia y han dejado gran parte de su vida con la camiseta de la Universidad Nacional de San Juan. Como jugadores, hoy como formadores, pero fundamentalmente dejando muchas cosas, muchos recuerdos y siendo referente de cada uno de los deportes. Comenzamos con el voleibol porque estuvimos conversando, estuvimos indagando a María Eugenia Ramela, una de las entrenadoras del enorme staff de profesores que tiene el voleibol de la Universidad Nacional de San Juan y lo compartimos ahora con ustedes. María Eugenia Ramela, entrenadora de voleibol de acá de la Universidad Nacional de San Juan. Yo juego al voleibol acá en la universidad desde los nueve años. Siempre me gustó jugar muchísimo. Empecé a jugar, todavía no estaba la pileta acá y no estaba tampoco este gimnasio. Entrenábamos afuera, en la parte, en el playón. No había mosaico. Los 14 años me pasaron a primera división. Así que bueno, desde ahí empezó otra vida deportiva. Me gustaba mucho jugar. Tenía mucha pasión por el voleibol y por la universidad. En los 16, 17 años comencé a ayudar en los entrenamientos a las chicas del mini, al entrenador Alejandro Valgorri. Y empecé a ayudarle en los entrenamientos. Mi hermana Cecilia ya jugaba. Y bueno, me trajo a jugar. Así que bueno, venía con ella y ella también ayudaba a la entrenadora con las más chicas. Así que bueno, ahí empecé junto con mi hermana. Y una etapa un poco más de compromiso. Tenía entrenamiento de tres horas. Eran muchas horas de entrenamiento. Pero bueno, pudimos ya después un poco más grande. Ya jugamos la liga argentina, que salimos campeonas. Era una liga muy federal. Así que estuvo muy lindo. Pero éramos todos de acá de la universidad, San Juanina. No teníamos refuerzo, nada. Y salimos campeonas. Y llamaron a varias chicas de acá de San Juan a jugar el sudamericano. Así que bueno, ahí empezó, digamos, todo el voley. Y bueno, después de ayudar a la Lleva y Gorri, tuve la posibilidad de tener horas. Ya me recibí de profe de educación física y me dieron horas acá en la universidad. Cuatro horas. Y empecé con las niñas sub-14. La planificación para un desarrollo, para desarrollar a chicas como jugadoras, como personas y como jugadoras. Que es muy difícil. Ahora en este tiempo es más difícil. Pero en ese tiempo también, que bueno, que lo importante era formar jugadoras, pero también buenas personas. Gané muchas amistades, mucha confianza en mí misma. Me hacía bien a mi autoestima, que eso es lo importante del voley, que el voley es el deporte en general. Y la verdad que bueno, las amistades te quedan para toda la vida, que eso es lo más lindo. Y ahora como profe te queda satisfacción de formar jugadoras, ver el desarrollo, el crecimiento de todas las jugadoras que vienen acá. Que muchas de ellas que yo he entrenado, están jugando ahora la liga argentina. Eso me enorgullece totalmente. El Palomar es mi vida. En realidad me levanto pensando en cómo voy a hacer entrenamiento. Y me acuesto pensando en cómo mejorar. Siempre acá, no me imagino en otro lugar. Siempre he tenido pasión por la universidad y la sigo teniendo hasta siempre. Increíble, la verdad lo que acabamos de escuchar. Es una frase remanida, es una frase que va al Palomar, escucha permanentemente por parte de los profes, de todos. De aquellos que han pasado mucho tiempo, toda su vida prácticamente en el Palomar, como jugadores, como alumnos, como dicen ellos, y después posteriormente como formadores, de que el Palomar es mi vida. Es la vida de muchas personas. Es la forma que tienen de pasar el momento, de llegar a un deporte y tornarlo como su casa. Hay chicos que tienen muy poca edad, pero que prácticamente desde la colonia hasta los deportes que eligen, están dentro del Palomar. Y bueno, obviamente el caso de Cecilia Arramela es uno de los tantos que vamos a seguir mostrando aquí en Campus Deportes. Y de alguna manera que sirva para reconocimiento, para homenaje por el gran trabajo que han hecho, transpirando la camiseta, defendiéndola en todos los lugares. Es un honor, digo, el de Eugenia Arramela, el de Cecilia, el de tantas buenas jugadoras que han sido campeonas federales, campeonas argentinas, cuando jugaba todo el país en un torneo de voleibol y ellas llenaban el estadio Aldo Cantoni, por ejemplo, que era uno de los grandes recuerdos que seguramente ustedes tendrán de las hermanas Arramela, en este caso de Eugenia. Continuamos con más Campus Deportes porque tenemos mucho para contarte en la jornada de hoy. Estuvimos en el fútbol, allí fuimos a hablar con Miguel Orozco. La verdad que ustedes veían las imágenes recién de lo que pasaba en el voleibol y sacando cuentas, se ha triplicado la cantidad de gente que hay de chicos, sobre todo que van a practicar diferentes deportes. Pasó esto en el fútbol, estuvimos hablando con los responsables de la escuelita de fútbol, preparándose para el torneo que va a empezar dentro de muy poco, pero también contándonos de qué manera trabajan una tarde en el Palomar, jugando al fútbol con Miguel y sus chicos. Mirá. Y arrancando con este de Eugenia. Con este gran malón, digamos, de chicos que después del Mundial, y bueno, ahora se ve todo la euforia que hay en el fútbol, ¿sí? Y bueno, nosotros estamos ahora un poco ya sobrepasados de límites, y bueno, tratamos de contener a todos los chicos que vienen. En este momento tenemos cuatro categorías entrenando, dos categorías en esta cancha grande, una categoría en la cancha de abajo, y los más pequeñitos en la cancha de sintético. Desde cuatro años hasta dieciséis años es toda la escuela de fútbol. Chicas, el año pasado ya empezamos a recibir chicas. Hay un proyecto muy lindo ahora con fútbol femenino. Ya separamos las chicas de los varones. Vamos a tener la escuelita ahora de fútbol femenino hasta doce años. Tenemos, somos seis profes en total, ¿sí? Y tenemos seis monitores también. O sea, somos doce personas que estamos trabajando en el fútbol, ¿sí? Este año hemos arrancado un poquito más ordenado en cuanto a cantidad de profes. Pues el año pasado se jubiló Mario Calandra, que es el profe que me acompañaba. Y bueno, y de ahí han surgido tres profes más que les han dado horas. Así que estamos con un plantel de docentes un poquito más compacto. El torneo nuestro que jugamos todos los años comienza el primero de abril. Y este sábado tenemos un encuentro amistoso con Nausonia, que va a ser acá en nuestra cancha, a partir de las nueve de la mañana hasta las doce, dos y media, una más o menos, del mediodía. Hemos tenido una convocatoria muy linda este año. Cada año a año se va aumentando y bueno, gracias a Dios tenemos los recursos para poder trabajar con grupos numerosos. Así que los aprovechamos al 100% para que los chicos puedan divertirse. Y bueno, es importante que más allá que la disciplina crezca, que el fútbol crezca, que en realidad que los niños vengan, que hagan deporte, que tengan relación. Entonces, bueno, explotamos otros aspectos también de la persona, del niño. Y bueno, es importante que lo podamos hacer a través del juego, de un deporte. No solamente con el fútbol, que lo hagan con cualquier disciplina. Acá, gracias a Dios, en el complejo hay múltiples disciplinas que se pueden hacer. Así que bueno, es muy lindo que año a año cada categoría y cada disciplina tenga una gran convocatoria. Hay grupos muy lindos, gracias a Dios. Muchos chicos pasan año a año de categoría. Entonces, bueno, tenemos por ahí más o menos los mismos alumnos con los chicos nuevos que se suman. Podemos armar lindos grupos. Hay categorías que hasta van a tener dos equipos. Equipo A y equipo B, por el gran número de chicos que hay. Así que bueno, estamos motivados. Actualmente estamos trabajando con fútbol mixto. Y bueno, es muy lindo porque hemos tenido una gran convocatoria de las chicas que se están animando a jugar. El fútbol es un deporte motrizmente muy rico. Entonces, es muy importante que cualquier niño, tanto chico como chica, se anime a jugar y lo pueda hacer. ¿Cuáles son las expectativas? Contame cómo son los entrenamientos. Y sí, están buenos. No sé. Mucho trabajo. Y a veces. Pero veo que lo trabajan mucho. Sí, pero no tanto. O sea, lo suficiente. ¿Qué falta? Para mí, soy yo nada. A lo mejor practicar un poco más de tiro libre, pero nada más. ¿Vos te gusta pegarle al arco? A veces sí, a veces no. No, pero en los tiro libres, digo. Sí, sí, a veces sí. Pero soy defensa central, a veces. Bueno, pero podés patear. Sí, sí, a veces. ¿Cómo quién, por ejemplo? Eh, qué sé yo. Mendy, no sé. Virgin Van Dijk. ¿De qué jugás? Eh, lateral. Lateral derecho. ¿Cómo? Lateral derecho. ¿Cómo quién, por ejemplo? Uf, muchísimos. Montiel. Bueno, ¿cómo qué? ¿Jugás en dónde? ¿Qué posición? En delantero. ¿Delantero? Sí. ¿De qué? ¿Derecha, izquierda, centro? Extremo y derecho. ¿Cómo quién, por ejemplo? Como ese. Ah, nada más, así. ¿No vamos a poner uno más abajo, no? ¿Cómo me dice? Eh, sala. Empieza el torneo en abril. ¿Qué expectativas hay? Sí, yo tengo la expectativa de mejorar cada vez más. ¿En qué, por ejemplo? Eh, no sé, en los tiros libres, cosas así. En los contraataques también. ¿En eso lo practican siempre? Sí, la mayoría de las veces. ¿Cómo es tu nombre? Matín. ¿Y vos? Joaquín. ¿Cuántos años tenés, Joaquín? Tengo cuatro. Ah, ¿y de qué jugás vos? De Google. ¿Y a dónde? ¿Adelante, atrás? Eh, sí. ¿De verdad? 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 ¿Vos cómo te llamás? Ivo. ¿Y vos? ¿Cuántos años tenés, Ivo? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Y qué te gusta hacer en la cancha? En la cancha, me gusta jugar al fútbol y a... ¿Cómo quién, por ejemplo? Como yo. ¿Como vos, nada más? ¿No como Messi, como Di María? Sí, como Messi y Di María. ¿Te gusta tocar o hacer gambetearte a todos los que están adelante? Las dos cosas. Ah, bien, muy bien eso. Esa es la idea. Bueno, gracias, chicos. De verdad. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, pasaban los chicos, ¿eh? Les dije, ¿eh? Miguel Orozco. Y los chicos, ahí están los más pequeñitos. ¿Viste cómo es? Es difícil hablar con ellos. Porque ellos están concentrados. Ellos quieren jugar como ellos. Y eso es lo más lindo que le puede pasar al fútbol, a ellos en su vida y al deporte por su vida. Por supuesto. Y qué mejor que lo hagan en el Palomar. Están las canchas a pleno con el fútbol. La grande, donde entrenan cuatro categorías. Ahí donde están los pequeños en el sintético está repleto, la verdad. A mí lo que me gusta, ¿saben qué es? La tribuna. Nos faltó esa parte. Ahí lo mostró un poco Carmen ese día. Porque se llenan las canchas. Se llenan las canchas de papás, de la abuela, el tío, de todos los que van a acompañarlos. Y en los entrenamientos parece la selección. El equipo de Miguel Orozco en los más chiquititos. Así que está bueno. Entrenan todos los días. Aparte de lunes a viernes. Diferentes categorías. A partir de la hora 18. Ustedes pueden pasar por ahí y llevar su chico, su chica para que juegue al fútbol. Está bueno esto. Cambiamos de tema. Cambiamos de campo de juego. Cambiamos de lugar, de locación. Porque fuimos al rugby. En el rugby también nos encontramos con una multitudinaria cantidad de pequeños jugando con la guinda. Entrenando con los profes, con los monitores y también con los facilitadores que estuvieron aquí trabajando en la cancha del Palomar, en las inferiores que tiene el rugby. Pudimos conversar con Rubén Sabio que está a cargo no solamente del rugby de la universidad sino también de todo. El rugby infantil, en este caso, nos contó el calendario que hay. Ya empezaron los chicos, nos invitaron el otro día. Pero obviamente tenemos una gran agenda que vamos a cumplir con el rugby de los más pequeños. Esto pasaba en el Palomar y así entrena el mini rugby de la U. Sí, comenzamos el sábado pasado, concretamente en el anexo de Pocito, en la mañana, con muchos chicos, muchos papás, gracias a Dios. Así que bueno, hoy es el primer entrenamiento acá en la universidad. El número de chicos veo que se ha incrementado bastante. Tenemos todas las categorías de M5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 chicos de 11 categorías. Cada uno tiene 2, 3 entrenadores. Por suerte hemos podido armar la plantilla de entrenadores que es bueno para que se encarguen de los chicos. Y bueno, acá estamos trabajando. Lo bueno es que hay muchos chicos. Sí, sí, eso está muy bueno. Está muy bueno, hay muchos chicos nuevos que se han sumado a venir acá al club y a hacer rugby, gracias a Dios. Y bueno, este es un deporte bastante masivo y que bueno, que tratamos de darle, no solo tener muchos chicos, sino hay que saberlos contener también. Bueno, acá gracias a Dios en la universidad lo podemos hacer. Tenemos un predio hermoso. Así que estamos muy bien. El año se viene bastante movido con una innovación. Este año hemos concretado con los coordinadores de todos los clubes, trabajar cada 15 días, hacer encuentros cada 15 días. Ya que hemos notado que el año pasado había una saturación, tanto de entrenadores, de padres, de niños. Entonces, bueno, este año, concretando más o menos el primer mes que vamos a comenzar el 19 de marzo con el primer encuentro, que va a ser en el Club Alfiles, en la mañana. Bueno, el segundo encuentro el día 2, domingo 2 de abril, en el San Juan Raigui. Posteriormente le toca a la universidad, en el anexo de Pósito. Después el Jockey Club y después Guasiú. Ya tendríamos los cinco primeros encuentros. Las fechas van a ser cada 15 días, porque como te decía recién, se da que, bueno, tenemos Semana Santa, tenemos el fin de semana del 24, después tenemos el fin de semana del 1 de mayo. Entonces, hemos concretado y hemos armado así para este primer semestre. Ya tenemos cada 15 días. Les tocarían cinco encuentros a cada club. Y bueno, cada club también tiene su encuentro este año. Hemos logrado que cada club tenga su encuentro, tanto como el Elefantito, el Pato de la U, el Tuiquencito del San Juan, el Caciquito de Guasiú. La idea es que todos los clubes tengan su encuentro, que invitemos a algún equipo de afuera, algún equipo de afuera, para poder competir y que vayan todos los clubes, obviamente. Bueno, la camaradería siempre es la de siempre. Y bueno, estamos para servir y para asesorar en lo que necesitan. Que sea un buen año, Rubén. Muchísimas gracias y bueno, nos veremos en los encuentros, seguramente. De los más chiquitos pasamos rápidamente a lo que pasó en el clásico entre San Juan y Universidad. Entre Universidad y San Juan, el primero del año se lo quedaron los patos y esto pasaba. ¡Suscríbete al canal! Los clásicos son difíciles, estén como estén cada uno. Pero bueno, nada, nosotros nos tranquilizamos, queríamos plantear un buen partido y la verdad sale sucio como todo clásico, pero nos pudimos llevar los puntos. ¿Dónde estuvo hoy? Porque lo sostuvieron al final, ¿no? Sí, la verdad que al último está para cualquiera, siempre los clásicos son así. Pero creo que ahí importa más la garra, más el colaje, las ganas que tenga cada uno de ganarlo. Y creo que nosotros tuvimos muchas ganas de ganarlo desde el principio. ¿Le hacía falta a este grupo ganar un clásico así acá? Sí, un montón, siempre sirve. Es un empujonzazo para lo que viene y es paso a paso. Gracias, Ivo. Gracias a ustedes. Sí, la verdad estuvo durísimo, muy físico, pero nada, vinimos, hicimos lo que ya hemos practicado en entrenamiento y nada, eso fue el fruto y nos dio el partido. ¿Le hacía falta a este grupo ganar este clásico así? Sí, la verdad que ya venimos ganando los clásicos años anteriores y nada, esto reafirma que estamos para todos. La verdad, ¿cómo fue ahora para vos personalmente? La verdad fue un partido medio cerrado, con mucha indisciplina de parte de los dos equipos, pero... ¿Clásico? Clásico, como tiene que ser. Así es, y se la llevó la U una vez más. La verdad, y con esta gente, bárbaro. Sí, la verdad, la tribuna, la gente que nos apoya, es una alegría bárbara para los que jugamos nosotros. Nos apoya muchísimo. Para muchos fuiste el mejor de la cancha, así que felicitas. Muchas gracias. Así se ganó los clásicos, así estamos acostumbrados, sufriendo hasta el final, pero bueno, sabemos que es un partido que nunca podés aflojar y que podés tirarlo hasta el final. Contento con el triunfo, muy contento con el equipo, el segundo partido, así que nada, sabemos que vamos por el lugar correcto, siempre humilde y manteniendo la cabeza. Entonces queda mucho, torneo es largo, pero venimos haciendo las cosas bien, así que confiado en que tenemos que seguir por el mismo camino. Un gran grupo de este año. Tenemos un gran grupo, seguimos con unos buenos entrenadores, así que nada, tenemos lo necesario para cumplir los objetivos, así que es cuestión de trabajar y ponernos mano a la obra. Muy duro, los últimos dos clásicos vienen siendo muy duros, yo creo que más por indisciplinas nuestras que por otra cosa, pero bueno, supimos sobrellevarlo una vez más y podemos matar el invicto contra ellos. Ahí estuvo la clave en el final, porque parecía que se venían, que se venían. Y en el final le dimos vida con errores nuestros, con indisciplinas, pero bueno, por suerte o por trabajo nos lo pudimos llevar. Es bueno para seguir la temporada también. Sí, sí, arrancamos bien la fecha pasada y es bueno mantenerlo. Contame, ¿cómo estemos visto en todas las divisiones inferiores de Capitán siendo por ahí referentes? ¿Cómo es ahora en primera y hoy? ¿Cómo fue? Sí, y por ahí es un poco más complejo porque tenés gente de todas las edades y por ahí toca intentar tranquilizar a los más chicos, que en estos partidos no hay mucha gente, por ahí se pueden pasar de vuelta. Pero nada, siempre un honor y yo, Pato, a muerte. Sí, olvidate. ¿El partido cómo fue para vos? Y nos costó meternos en partido, entramos un poco, como te digo, pasada vuelta, queriendo hacer más lo que hacemos siempre, pero bueno, cuando pudimos empezar a jugar nuestro juego y nuestro plan de juego nos pudimos imponer y bueno, nos lo llevamos. Es bueno para los que siguen de temporada empezando. Sí, impresionante. Bueno, deseado, soñado, así que vamos a intentar seguir igual, ahora nos toca un viaje muy duro al sur, esperamos ir con pasos firmes, pero bueno, muy contentos. Gracias, Juli, felicito. Gracias a ustedes. Bueno, del triunfo de los patos nos vamos a la columna que tenemos, esta especial columna que tenemos en campus. Lucio Vila nos cuenta esto, a ver. Muy buenas tardes a todos, estamos en un segmento especial que vamos a hacer por esta oportunidad en la columna de Lucio Vila. Estamos con Nicolás Gremoliche, uno de los jugadores titulares de la Unión Vecinal del Barrio Alamburu. En este momento se desempeñan en el nivel 1 del básquet de la provincia y están teniendo un muy buen presente para esta oportunidad. Los hemos invitado para tener unas palabras con él. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Lucio, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Gracias, Nico, a vos. Nico, vamos directamente a las preguntas. Dale. Así te pongo incómodo directamente. De entrada. Sí, sí, de entradita nos vamos a poner incómodos. ¿A qué se debe este nivel que está teniendo Aramburu? Está un buen presente con tres partidos jugados, tres partidos ganados en el nivel 1. Y mira, primero creo que se debe a que hace un mes y medio, dos meses, venimos, que empezamos a entrenar este año para esto. Si vamos a por qué está pasando esto es porque le venimos metiendo hace mucho, porque hay motivación, hay ganas y las cosas creo que las estamos haciendo correctamente. Contra los tres equipos que hemos jugado son tres equipos jóvenes, pero no son tres equipos que hace poco estén jugando juntos. Estrella viene con esta base hace un par de torneos. VT sufrió bajas, pero tiene jugadores que hace bastante que también están en primera. Y la U es un equipo un poquito más editado con pibes también. Yo creo que la experiencia se nota más que nada en los momentos o jugadas claves. Este grupo, el 90%, nació en el club Inkawasi. En el año 2016 fue nuestro último torneo en Inkawasi, dejamos de jugar al básquet. En el 2020 decidimos jugar de nuevo en Aramburu. Empezamos a jugar en el nivel 3 en el año 2021 a mitad de año. O sea, el segundo torneo, el clausura. Ese torneo lo ganamos, salimos campeones. Ahí nuestra técnica fue Agustina Sancho. En el 2022 jugamos el nivel 2 y fuimos bicampeones. Ganamos el apertura de clausura. Con Agustina la primera parte, con Rodrigo del Castillo el segundo. Y bueno, ahí logramos el ascenso al nivel 1, ganando tres torneos seguidos. Nivel 3, nivel 2. Yo estoy viviendo un momento muy feliz, de mucha alegría, de estar compartiendo esto con mis amigos nuevos. Bueno, no te emociones mucho, no te emociones mucho. Con nuestros fondos, nuestra plata, lo que hacemos es cubrir todos nuestros gastos. Desde entrenadores, club, mesa de control, árbitros. Tenemos que comprar nuestro juego de camisetas también, pelotas. La autogestión, digamos, es eso. Hay gente atrás de todos nosotros, que somos los protagonistas, que les pone mucha onda. Nos ayudó un montón. Y eso también se basa en la autogestión, de la gente amiga que te da una mano. Estuve hablando con un amigo tuyo. Pero me dijo que habías empezado el gimnasio, o que estabas yendo el gimnasio. Y que sos de cumplir a jajatabla lo que te dice el profe. Estoy yendo, estoy yendo. No soy, se nota, creo, está a la luz, que no soy del gimnasio. Cielos, qué macizo. Pero bueno. Pero está bien, cumplís con lo que te pide el profe. El profe te pide 10 series, haces 10 series. No haces ni una más, ni una menos. El profe me dice que le ponga 10 kilos, yo le pongo 10 kilos. No le pongo. Yo soy de los que piensan que ganar es lo único. Es bellísimo. Bilardista. Bilardista, siempre. A morir. En el caso donde vos no podés jugar tan mal y ganar. O sea, tarde o temprano eso explota. Entonces, a mí ya no veo los partidos que hay días que no los quiero ver porque me hace mal. ¿Lugar preferido de vacaciones? Córdoba. Porque toda la vida fui con mis viejos y me gusta mucho la sierra. Si tenés que elegir entre comerte un asadito y comerte un plato de ravioles con mucho queso encima. Ah, dulce. Vos sabés cómo es. Está de más esa pregunta, entonces. Asado. Asado. De uno. Asado. Y mi viejo se hace uno asado buenísimo, entonces asado siempre. Esto fue una cobertura especial para Campo Deporte con Nicolás Gremoliche por Zama TV. Así están las cosas, país. Y se las hemos contado. Es increíble, muchas cosas para contar, pero será el próximo programa con Lucio Vila, con todo lo que tenemos para contarte la semana que viene aquí en el programa de deportes de la Universidad Nacional de San Juan. Campus. Hasta la semana que viene, gente. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.